hola muy buenas miguel ángel romero contigo un auténtico placer de estar aquí de nuevo y bueno supongo si sabrás si estás aquí sabrás quién soy así que no te voy a contar más de mí menos mal no dice ya dice este empieza atrás a contarme hola soy miguel ángel romero pues no estoy aquí hoy para hablar de nosotros de ti de mí y de lo que nos une el sueño de hacer una formación mejor más poderosa que ayude a nuestros clientes a alcanzar sus metas no a liberarse de lo que les sobra alcanzar lo que quieren de una forma sencilla de una forma fiable o segura y más rápido lo que lo harían solos es decir la misión de la formación y la misión de la escuela cuál es pues ayudar a todos aquellos que estamos involucrados en este sueño a que lo hagamos cada día mejor que podamos ayudar realmente y aportar valor hoy llevamos ya 10 años 10 años como escuela no casi nada bueno llevo pues 25 años de profesión y 10 años de que ya me lancé y dijimos vamos a ofrecer lo que hemos aprendido en todos estos años a aquellos que también quieren crecer muchas horas de formación más de 2000 alumnos clientes participantes muchas alegrías y también como pasa con cualquier proyecto algunos sustos a algunos hay dios mío para habernos matado enfados sin sabores de todo ha habido pero en su conjunto ha merecido la pena merece la pena y espero que siga mereciendo la alegría y aquí nos tienes dispuestos a seguir enredando ayer tuvimos una presentación online del décimo aniversario de que estábamos pensando de proyectos que van a ir y te contamos algunas de las cositas y dijimos que íbamos a ir contando día a día en vídeos más temáticos cosas concretas que estábamos haciendo o que te ofrecíamos para que participaras porque si no participas por las celebraciones muy pobre y vengo a hablarte de la gran fiesta que queremos celebrar contigo este es el objetivo como en todo cumpleaños que se precie estamos de aniversario ya 10 todavía nos dan las dos manos el año que viene tendremos que poner el pie también añadido o hacerlo entre dos tiene que haber una fiesta y no una fiesta cualquiera tiene que una fiesta una gran fiesta con tarta con velas con cantos con juegos y te vamos a dar todos los detalles esto lo vamos a llamar la gran gala una gran gala donde vamos a poder compartir hacer networking disfrutar también de dinámicas en definitiva yo creo va a ser una jornada de encuentro y de lanzar ya lo que también te hemos hablado y te contaremos detalle nuestro club de alumnino un buen lugar para crear y ya dar el carpetazo no hay ya decir ya está esto está organizado para que podamos seguir comunicándonos compartiendo y contribuyendo como escuela pero pero claro oye pues una fiesta pues lo hace un niño en su cumpleaños o ya está lo hace cualquiera no somos formadores no podemos hacer una sola fiesta que queríamos también celebrar como mejor sabemos con una gran experiencia formativa sí fíjate nosotros empezamos en el en el presencial bueno de hecho cuando yo empecé hace 25 años no había online bueno lo que había online era bueno en fin no no se le podía llamar más era teleformación o otro tipo de cosas pero en fin hemos empezado en el en el mundo presencial y nos encanta el online y creo que hemos llegado a lugares en online que se puede también tocar el alma al corazón transformar hacer dinámicas de hecho no saltamos al online hasta que yo sentía que habíamos llegado a un punto en el que podíamos llamar a las personas y despertarlas y transformarlas casi casi igual que en el presencial en este caso hay algunas cosas como darte un abrazo que no se pueden hacer en online por eso queremos hacer una gran celebración presencial y diciendo oye y qué curso podríamos lanzar en estos momentos no como celebración y pensamos pues y si reeditamos alguno de los clásicos que han tenido mucha acogida un dinámica en autor un maestro no verbal ya pero esto supone que muchos ya lo habéis hecho y pensando y escuchando en lo que vosotros lo que vosotras nos pedís y nos contáis de repente dijimos fíjate que hay un hay algo que nos dicen muchos de nuestros alumnos que es oye aparte de aprender aparte de divertirme a mí me ha cambiado algo me ha cambiado la vida ha habido un antes y un después me ha transformado hacéis más allá de formación a qué te refieres pues que siento que yo venía de una manera determinada con unas creencias incluso con una identidad con unos valores determinados sintiéndome que yo no podía ser un gran formador o que yo no podía esto o que no merecía lo otro y todo esto que es más allá del currículum del aprendizaje lo he cambiado y me siento más poderosa viendo más capaz viendo con más opciones y es algo se ha repetido tanto de gracias porque nos habéis ayudado a ser mejores a transformarnos y en el mundo corporativo ya sabéis que tenemos una consultora se llama actitudine nos dedicamos a la transformación de las personas al cambio de actitud hacer que la gente quiera y es muy común también que los clientes nos digan me encanta trabajar con vosotros porque conseguís que las cosas pasen cuando intervenir y hacer vuestros talleres vuestras formaciones la gente quiere hacer cosas hay una transformación hay una diferencia gracias por ayudarnos dijimos pues hablando tanto de transformación y de cambio no hemos hecho nada de cambio ni de transformación no se lo hemos contado podríamos contarles cuáles son las claves los secretos de cómo se hace una transformación porque si se puede hacer es que hay un método digo siempre que hay un buen resultado hay un gran método detrás lo único que no sabíamos muy bien cuál es el método así que hemos estado investigando auto analizando nos modelando nuestros procesos en los de otras personas exitosas y hemos llegado a algo que creemos que puede ser una gran entrega una gran herramienta una gran baza para que vuelvas a dar un salto estés donde estés en tu profesión de formador así que gracias por 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 pincharnos por pedirnos por alentarnos a que sigamos creando cosas y de hecho este programa el título del programa lo hemos creado con vosotros en la sesión ayer de presentación de los pastos del décimo aniversario ya os pedimos ayuda y hemos seleccionado el que más votos tuvo ella copi más ayuda hay que hacer caso al cliente así que atención porque la escuela europea de formación para formadores tiene el honor de presentar transform arte transform arte dos días para experimentar un proceso de aprendizaje profundo y cambio y llevarte la hoja de ruta paso a paso y las herramientas para diseñar tus propios procesos de transformación es decir lo vives ya sabes que para la mejor manera de grabar algo y hacer lo tuyo es vivirlo ves si funciona y luego te vamos a ir destripando cuál es el proceso que estamos siguiendo y con qué herramientas podemos intervenir en cada una de ellas para facilitar el cambio que tú necesites imprimir a tu grupo transform arte el arte de transformar a otros y transformarte tú de mero formador a facilitador de cambios profundos la verdad es que la transformación no la metamorfosis son conceptos tan bonitos tan potentes y en el fondo cualquier proceso cualquier proceso de formación es un proceso de cambio y transformación en qué consiste para darte una base de que te vamos a contar no en qué consiste un proceso de transformación exitoso y aquí pues podríamos estar mucha mucha literatura grandes y famosos y sesudos señores y señoras no que nos contarían bueno es un mix de todo lo que he ido estudiando de todo lo que hemos ido viendo y de nuestro propio sentido común y al final los procesos más éxitos en los que hemos participado y nos han cambiado la vida nosotros como hemos ayudado a cambiar la vida de otros ya primero tienes que ser consciente mirarte al espejo no y tomar conciencia de dónde estás y de que hay una necesidad de cambio sin cambio pequeño un cambio mayor esto ya dependerá si tú no tienes conciencia de que necesitas cambiar no vas a poder ni a querer cambiar es decir tenemos que hacerte ver ayudarte a descubrir que donde estás es mejorable que puedes quitarte dolor o puedes alcanzar mejores deseos para que para que tú puedas decidir y tomar la decisión de cambiar y fijar un objetivo a medida cambiar a otro es como hacer una estatua de mármol hay que coger cincel y hay que ir quitando trozos esto no es cambiar esto es mutilar esto es obligar a alguien a hacer algo pero en cuanto desaparezca la fuerza volverá si queremos que el cambio sea duradero que sea mujer no tenemos que conseguir que la persona quiera y decida y se comprometa a cambiar eso es una parte fundamental porque el que quiere cambiar ir a prescindir solo el que no quiere prepárate a arrastrarle en tercer lugar tenemos que ser capaces de trazar una hoja de ruta idónea para avanzar hasta el objetivo y dependerá lógicamente de cada proceso de cambio la hoja de ruta será distinta pero hay que proponerla hay que venderla eso es porque y para que te cuento esto cómo se hace etc y venderla hay que vender ese proceso de cambio aquí donde el expertise de cada uno de cada una de nosotros se aplica porque cada uno tenemos nuestra receta de cómo llegar del punto a al punto b eso nos hace únicos cuarto superar las barreras y desafíos de una forma proactiva bueno el diseño de un plan lo soporta todo luego viene el día a día la vida el tiempo las dificultades lo que no contemplábamos cómo ayudar a que la persona siga adelante a pesar de los de las pequeñas dificultades o los desafíos y en quinto lugar bueno llegar a la meta poder celebrar todos los éxitos todo lo bueno que haya ocurrido el proceso de cambio porque a veces nos olvidáis detalle muy importante y aprender tanto de lo positivo como de lo no tan positivo del resultado y del desempeño que he hecho yo de alguna manera esto es lo que va a estar en la base de transformarte aquí está esto es lo que te vamos a enseñar a diseñar y hacer cómo ayudar a que un participante una persona tome conciencia decida cambiar ayudarle a entender y hacer suyo una hoja de ruta un proceso de cambio ser un estímulo y una ayuda para que pueda superar dificultades y para ayudarle a que haga suyo esta metodología para que no sólo caminar es sino que se haga más hábil en el cambio que va a ser la gran competencia de nuestras vidas porque cada vez la vida cambia más rápido cada vez hay más desafíos y ya aunque lo decía darwin que cada día estamos más conscientes no es el más rápido y más fuerte el que más el que mejor y más rápido cambia el que aprenda a cambiar va a ser el más exitoso así que fijaos qué herramienta tan potente para nuestras vidas para vuestras vidas y para las vidas de vuestros clientes y alumnos aprendizajes clave me gustaría estos seis grandes aprendizajes por un lado que podamos entender muy claramente el proceso de cambio y transformación esto que te contaron a la forma muy sombra oye qué fases hay qué etapas como qué interviene en cada una cuáles son las claves de éxito cuáles son las claves de liarla y también es importante que lo vivas de una forma experiencial para integrarlo creo que la mejor manera de guiar a otro por un terreno por una senda es haberla transitado previamente y tomar conciencia de oye pues esto funciona aquí para el atrasco esto como lo hago para que lo puedas grabar e integrar en tu adn en tercer lugar una guía paso a paso ya sabes marca de la casa para diseñarlo e incorporarlo en tus formaciones la idea es no sólo que a qué bueno como lo disfruta yo no aquí estamos para transformar a otros para ayudar a otros en su proceso así que para que lo puedas incorporar sea cual sea tu proceso de cambio en cuarto lugar herramientas para cada una de las fases que nos ayuden a estructurar diseñar y avanzar lógicamente vamos a hacerlo de una forma experiencial por lo cual vas a vivir y te vas a llevar dinámicas muy poderosas para cada una de las fases y el gran objetivo para mi gran aprendizaje que tengas una nueva forma de ofrecer aprendizaje a tus clientes que vuelvas a dar un salto de diferenciación ya no es que yo no soy dolor no doy enseñanza hago aprendizaje hago cambio ayudo a que las personas adquieran una nueva dimensión un nuevo nivel y sé hacerlo este es el objetivo porque vas a saber hacerlo porque vas a tener el mapa del tesoro queremos compartirlo contigo bueno pues en la línea de todos estos aprendizajes clave al final para que nos situemos qué es lo que te voy a contar es llevar esto está muy bien pero en concreto hay una hay una herramienta modelo se llama la curva del cambio que hace que entre el pasado en lo que era el presente y el futuro que viene pues hay como una barrera entre ahí estoy es decir la vida siempre es cambio es evolución y entonces entre que viene el cambio por un lado de una propuesta bien sea por mi parte o bien sea ajena muchas son ajenas y no tan deseadas hasta que el cambio esté incorporado es como una curva que podemos pasar por cuatro etapas cuatro estadios primera etapa la negación no lo hace falta cambiar esto va a pasar esto no es para mí esto es para otro una segunda etapa la resistencia el cambio viene es enoje tal ella pero no me da la gana yo pues no me quiero poner la mascarilla ya pero es que es obligado ya pero no me la quiero poner bueno cualquiera de las resistencias que nos oponemos ya está muy bien pero es que en mi caso yo es que no puedo yo no quiero estas dos fases de negación existencia son dos fases que son un tanto reactivas van contra el cambio van intentando hacer que lo pasado sobreviva a la expectativa del futuro sin embargo hay como una frontera del pasado y futuro donde hay veces que no lo tengo muy claro pero intento estoy explorando prueba a ver cómo hacer el cambio y hay ocasiones en las que me puedo estar ya comprometido y el cambio ha pasado a formar parte de mi vida luego ya no sería algo novedoso como veis he señalado tres puntitos punto 1 entre negación y resistencia punto 2 entre resistencia y exploración y punto 3 entre exploración y compromiso esas son las tres grandes puertas los tres grandes desafíos para ayudar a que alguien transite más fácil más rápido con más seguridad y con más garantía por la curva del cambio ahí es donde vamos a centrar en entender bien todo este proceso y esas tres grandes puertas para ayudarte a pasar dos días dedicado a esto es apasionante qué herramientas te vas a llevar con qué herramientas vamos a trabajar pues mira empecé por bici por gusto personal por desarrollo personal a buscar herramientas de ciencia del comportamiento desde cómo cambiarme a mí de cómo ayudar a cambiar a otros en mis equipos cuando trabajaba en corporaciones y estas herramientas las he ido luego transfiriendo a mi día la formación a veces una forma notoria a veces parece estar enterrada no se nota que has hecho nada pero ahí están y son las herramientas que voy a compartir contigo estas siete herramientas principales hay más pero estas siete son las guías con las que vamos a trabajar para cómo abrir y transitar por cada una de las puertas en la curva del cambio te vas a llevar herramientas de psicoterapia que están esto es bueno es una disciplina que es la la llaman la terapia del darse cuenta del tomar conciencia que es para una vez que tomas conciencia aparece ese dolor o ese deseo y es lo que te ayuda a veces a decidir ponerte en marcha vamos a ver cómo transferirlas a un proceso corporativo a cual no es el desarrollo personal es cualquier proceso herramientas de programación neurolingüística los que me conocéis sabéis que soy un apasionado de la de la pnl de la programación neurolingüística soy master trainer y aplico muchas pequeñas herramientas en mis formaciones pues voy a decir parte de las que utilizo muy sencillas para que las puedas incorporar hacer las tuyas vamos a trabajar también con algunas herramientas de bioenergética es decir que al final es utilizar la energía del cuerpo la conciencia el poder de la activación por darle para que lo puedas entender es decir cómo meter el cuerpo en un proceso de cambio me parece que es una herramienta maravillosa porque a veces la cabeza es capaz de los cambios pero el cuerpo tiene una conciencia diferente y algunos que no entramos por aquí entramos por el cuerpo herramienta de neurociencia de influencia de persuasión de cómo seducir convencer llevar tanto del lenguaje interno y del lenguaje externo coaching ontológico pues herramienta de acompañamiento de preguntas poderosas de cómo trazarte planes de acción exitosos de cómo trabajar creencias y capacidades hipnosis ericksoniana una herramienta poderosísima no es hipnosis de espectáculo hipnosis de cuando veas el péndulo te convertirás en gallina es una forma de ayudar a tu mente lo hacemos de forma natural a crear escenarios a crear evocaciones futuros que no sean más útiles y provechosos y vas a aprender a poder hacerlo para regalarle visualizaciones poderosas y transformadoras a tu público y analizaremos también algunas herramientas de alto impacto que suponen saltos de conciencia empoderamiento y ver cómo puedo seguir avanzando y como ves de la telita tela me parece que es un gran taller una gran oportunidad y además de todo discúlpame que te lo diga poder disfrutar cara a cara vernos tocarnos y vivir una acción formativa hoy el fruto ya de más de 25 años de experiencia mi compromiso es que sea una de las mejores formaciones que haya podido vivir en tu vida tanto si estás lo veremos con nosotros o lo está haciendo a distancia algunos datos de transform arte pues será en junio de 2022 estamos todavía cerrando pues teníamos una reserva pero no lo habíamos cerrado del todo por aquello de cómo está esto de la pandemia se podrá viajar no se podrá viajar mascarillas y mascarillas no y hemos esperado un poquito ya dicen ya es que ahora estamos cerrando hotel pero será un fin de semana dos días a jornada completa viernes y sábado de junio todavía por cerrar ya va a estar pues eso es decir alguno de estos bien 34 o 10 11 o 17 18 24 25 volveremos lo antes posible uno de estos fines de semana de junio dos opciones para poder participar con el jornada completa quiere decir que empezaremos prontito por la mañana el primer día un poco más tarde 10 y media para facilitar que los que estén cerca puedan llegar en el mismo día y acabaremos tarde eso sí el domingo el sábado empezaremos prontito y acabaremos también tarde en la noche y si deciros que aprovecharemos el llegar a una fiesta una gala esto será como colofón domingo por la mañana donde también se apuntará más gente que no ha participado en este taller de transformarte pero quiere estar con nosotros para oye pues hacer el working participar compartir celebrar y disfrutar también os acabará una mañana extra por lo cual si vienes a todo que ya espero que sí serán dos días y medio con nosotros dos opciones para participar como decía va a ser presencial lo vamos a hacer en un hotel céntrico en madrid así que será una gran oportunidad para volver a ponernos cara cuerpo abrazos y compartir pero por primera vez lo vamos a hacer mixto va a ser presencial y a la vez también vamos a hacer por online directo en streaming estaremos portando en dos escenarios el escenario presencial y un escenario a través de la sala de zoom donde habrá dinámica participación etcétera que vas a poder participar que puedes viajar y estar con nosotros en madrid maravilloso oye que no puedes o no quieres lo podrás hacer desde cualquier lugar del mundo disfrutando y participando a tope así que más fácil no te lo podíamos poner estamos además muy ilusionados porque es la primera vez que estamos haciendo un diseño para que funcione una experiencia poderosa simultáneamente que no la gente online que no sea un mero observador o que la gente que está en el presencial que no en vez de estar con la camarita esté ahí sentado no queremos que sea mixto muy potente por lo cual también creemos que puede ser una oportunidad de aprendizaje interesante qué más bueno pues igual te está preguntando vale muy bien y esto qué cuánto cuesta o cómo va esto no lo vais a regalar porque sabéis muy majos y hombre bajos somos pero no te lo vamos a regalar esto tiene un precio esto tiene yo creo que tiene un valor cuánto vale para ti saber transformar o ayudar a que otros se transformen crear las condiciones para que tus proyectos de formación no sólo se lleven conocimiento sino que se lleven toma de conciencia ganas de cambiar modelo para poder cambiar un compromiso una hoja de ruta y hábitos o formas de actuar para comprometerte en la acción y el resultado cuánto vale eso te digo que eso incrementa tu precio de mercado eso te va a hacer poder llegar a otros clientes y más en una época donde necesitamos ayudar a que nuestros clientes privados y corporativos cambien más y cambien rápido creo que es un deber como formador como facilitador tener actualizadas nuestras capacidades de un facilitador de cambios dicho esto como decimos transformarte una edición especial 10 años de la escuela europea formación para formadores dos días para experimentar un proceso de aprendizaje profundo y cambio y llevarte la hoja de ruta paso a paso y las herramientas para diseñar tus propios procesos de transformación esto como hemos dicho presencial en madrid u online directo vivencial que incluye pues un certificado de experto en procesos formativos de cambio materiales y guías prácticas y acceso de por vida a la grabación porque lo estaremos grabando durante el presencial es lo que yo he hecho en falta no que es como ellos me hubiera encantado lo vives pero luego hay cosas que a mí se me olvidan pues aquí lo vas a tener en las dos vías tanto si bien es en presencial online tendrás la grabación de por vida atención ya no lo habéis preguntado lo digo no incluye alojamiento ni manutención es decir hay gente que está en madrid por lo cual no lo quiere hay gente que aprovecha y viene a visitar a alguien hay gente que prefiere está el mismo hotel si habrá precios especiales para vosotros un pacto con el hotel y os daremos referencias y ayuda para hoy en distintos presupuestos volver a que esto a mí se me va un poquito quiero algo más económico o más os daremos pistas y ayudas para que os organicéis pero en este caso es un hotel céntrico donde lo haremos y tendrás que ocuparte tú de gestionar tu comida tu cena tu alojamiento pues vas a poder pagar hasta en dos plazos y cuál es el precio de la edición pues mira y las herramientas que te vamos a contar ha sido mi inversión en procesos formativos que han durado años y muchísimo dinero todo resumido organizado estructurado vamos a poner un precio muy bueno y muy potente para ti por tan solo mil euros más de en la posibilidad de vivir este gran taller ahora dices pues muy bien oye pero estamos de aniversario no sé yo creo que un detalle yo creo ya los mil euros un detalle nombre pero más no os gustaría más todavía gustaría que hubiera un regalo por nuestra parte también por haber compartido con nosotros estos 10 años yo creo que tiene todo el sentido por lo cual vamos a dar una oportunidad atención gran oportunidad no sabemos si vamos a hacer este taller en el futuro de nuevo o no también dependerá de vuestro feedback yo creo que el taller va a ser una experiencia brutal habrá que verlo no sé si lo haremos de nuevo o no pero de momento esta es una oportunidad así que edición especial 10 años de la escuela tachamos los 1000 no va a estar ahí y atención porque para ti vas a poder acceder en presencial o en online en streaming en vivo y en directo 497 euros además lo podrás pagar hasta en dos plazos sin intereses es una buena oportunidad yo creo que es una gran gran oferta tiene un límite como os diremos el domingo dice bueno como contato todo esto yo oye que sí que me ha encantado que como lo hago que yo quiero no que quiero estar ahí porque claro pues el domingo te contaremos cómo reservar ya tu plaza en dos días tendrás el vídeo y si tienes preguntas el lunes 11 de abril a las 19 horas de madrid tendremos una sesión en vivo por zoom para responderlas es que yo el lunes no voy a poder estar mándanos la por mail por whatsapp háznosla llegar cuál es tu pregunta igual te la respondemos a ti ya está pero así nos hacemos idea de las dudas que pueda haber para responderla en directo también para toda la gente y dejar resueltas esas preguntas frecuentes que si te ha ocurrido a ti se le va a ocurrir a otro así que por favor atención al correo y al whatsapp donde estaremos comunicando mañana sábado información sobre el club de alumni en qué consiste qué es que hemos creado cuántas actividades y oportunidades tiene ahí dentro cómo funciona el domingo las super ofertas que te hacemos no sólo del programa que estamos hablando ahora de transformarte sino también de de aquellas otras opciones de acceder a enamorando expresa al presente de la mano enseñando a todas las nuevas ofertas de productos y combinados que te podemos ofrecer y el lunes sesión de dudas y consultas en directo cada día te irá llegando un correo una comunicación para que accedas a un vídeo a una información y cualquier duda de esas que estaremos encantados y por favor por favor me encantará que aproveches esta oportunidad regálate una experiencia formativa brutal de dos días de compartir también con tus compañeros y con nosotros esa experiencia por 497 transformarte el arte de dirigir procesos de cambio exitosos espero que te haya resultado interesante cualquier cosa nos tienes a tu disposición un beso un abrazo hasta siempre hasta luego